Ah, esa canción porque acá nadie te dice la verdad en la cara. En la cara todos te quieren, todos son buena onda y por atrás ustedes están penando. O como que te dicen que te quieren, pero después te dijeron que no te querían, uno jugó así, así que digan la verdad en Chico Madre justo, ¿verdad? La siguiente canción es un, ¿cómo se llama?, un homenaje a los metaleros porque creo que en Chile, en toda la región, en Chile es metalero. Porque siempre el rap es modo del heavy, ¿no? El metal es como una cosa, como los perritos, ¿cierto? Como que hay unos perritos que hay hierro y medio. Este es un tributo a MTV de la 92, ¿cierto? Oviendo a Disney. Y el tan de reproducción. No tendon los engancheados o duro a Informationen. O sea,¡�es que ve, por acá a su planeta Y a mí que me gustaba ser cultural por territorio. El ducking a mí me gusta ser cultural por territorio. El Saying Home. Donde Aburzil Kathryn. El partido es un tributo a tuna comercial por territorio. El Estácutín ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!